Amigos de Noticel, muy buenos días. El tiempo va a estar mayormente soleado en la zona sur, sin embargo hacia el norte de la isla, en horas de la tarde principalmente, este, centro y oeste, vamos a tener aguaceros, algunas tormentas eléctricas bastante fuertes, especialmente en horas de la tarde. Y esto a consecuencia de una vaguada que está hacia el norte de Puerto Rico. Las temperaturas máximas van a estar entre los 87 a 94 grados en costas y valles y en la montaña entre 82 a 87 grados. El viento soplando del sureste entre 10 a 15 millas por hora. En las imágenes del satélite se aprecia una nube de polvo del Sahara cruzando el Atlántico. Va a estar llegando a Puerto Rico y el noreste del Caribe para el jueves 20 de septiembre. Estará por lo menos hasta el fin de semana en nuestro entorno, lo que quiere decir que condiciones más secas estarán prevaleciendo en los próximos días. En el mar, las olas entre 3 a 5 pies y el viento sopla del sureste entre 10 a 15 millas por hora. Todo tranquilo en nuestra región del Atlántico, entre África y las Antillas. Una onda tropical que está actualmente al este de las Antillas, cerca de las 50 grados de longitud que llegará a Puerto Rico este miércoles. Nada desarrollado en esa región. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón.